¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Venite, venite. ¿Cómo se baila esto? Ahí va! ¡Ahhh! Me vuelvo loco! Es impresionante! Mira, mira. Tomá! ¿Cómo es esto? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dale, dale! ¡Vamos, Juan Alegreta! ¿Cómo te llamás? Tiara. ¿Yarita por acá? Lautaro. ¿Vas, Lautaro? Tiago. Tiago. Edades, ronda de edades. Por acá, a ver. Mateo. ¿Cuántos años, Mate? ¿Te faltó? Siete. ¡Siete! ¿Quién es el más chico? ¿Yan? ¿Cuántos años? Siete. Siete también. Perfecto. ¿Vos cuántos años tenés? Él es el más chiquito, ¿no? Seis. ¡Ah! ¡Seis! ¿Vos? ¿Cómo? ¿Y ella es el más grande? ¿Cuántos? Once. ¡Muy bien, chicos! La rompen, ¿eh? Me encanta lo que hacen. En un ratito los vamos a ver bailar en vivo, ¿o no? En minutos nada más. ¡Vamos! Mientras tanto, te leemos en vivo. ¡Arrua a Canal Nuevo Oficial! Por ahí está Rafa. ¿Y qué dicen, Mateo? A ver. Está por ahí desde Brasil. Se suman mucha gente. Mirá, Juanito. ¿Quién más? Claudio Pérez. ¡Tartagal! ¡Tartagal! Ahí está. Saludar, dice la mocha. ¡Hola, hola! Saludos desde Chaco. ¡Vamos, Chaco, todavía! Hola, Steffi, dice Sofi. Está en la mano. Saludala, Steffi, está en otro lado. Está en otro. No, ¿sabés qué pasa? Estoy acá charlando con... Eras Lautaro, ¿vos? Sí. Que me dice que está muy emocionado, ¿o no? ¿En serio? ¿Cómo te sentís? Porque es la primera vez que vas a bailar en vivo. Muy bien, papá. ¿Y qué sentís? Siendo mucha emoción. Ay, ¿a quién me querés dedicar este baile? A mi familia. ¿Quién te está mirando? Toda mi familia. De muy bien. Y todos los que me conocen también, y mi escuela. ¿Cómo se llama el colegio? Nuestra Señora de Fátima. Ahí va, nuestra Señora de Fátima. ¿Qué ciudad? ¿En dónde? En Cerrito. ¡Vamos, Cerrito! Bienvenido a Cerrito. Vamos. Bienvenidos todos. Acá estamos, en vivo, desde las 2 hasta las 4 de la tarde, compartiendo todo lo que pasa en las redes sociales. Y si vos también te querés mandar con tu audio, con tu mensaje, quizá mandando algún video, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Es muy simple, chicos. Hay que meterse en lo que se llama el código QR, que lo ven acá abajo. Mirá, mirá. Ahí está. Ahí está. ¿Querés saber cómo funciona? Sí. ¿Querés saber cómo funciona? ¿Cómo? Acuérdame vos, Cristian, y la cámara. Ya, por favor. Ya, por favor. Porque lo que tenemos que hacer es muy simple, ¿entendés? Tenés que agarrar tu teléfono. Vos que estás en tu cama, que te estás levantando, que tenés la lagaña acá, como decía Cristian, agarrás el teléfono, lo apoyás en el código QR, y acá arriba te aparece un enlace, Cristian. Al toque. ¿Entendés? Claro. Al toque, Perry. ¿Y sabés a dónde te manda? No. A el9.com.ar. Ahí vas a ver todo el contenido que hacemos en este programa, y el contenido original que no lo ves acá. Excelente. Que lo ves exclusivamente en el9.com.ar. ¿Y qué vas a votar en el9.com? Escuchame, ¿qué vas a votar? Ya podemos votar. ¿Qué vas a votar? Ya podemos votar. ¿Votamos? Porque está la final del Mundial de Fondo. ¡Guau! ¡Muy bien, gente, el cine, amigos! ¡Me vuelvo loca! ¿Y quién tiene más aguante si Ciencio o BTS? El superclásico mañana es nuestro. Es de Dale Like. Exacto. Así que es tuyo también, porque vos decís el9.com.ar. Sí, mañana se define, está muy peleado Ciencio versus BTS. Tienes que entrar y dejarle tu voto. Me contaron que va a haber una juntada. Mirá, ahí están el resultado, cómo viene hasta ahora. Parcial, hasta ahora BTS tiene 49% y lleva a la delantera. Ciencio con 51%. Pero ahí no más, súper peleado. Esto se actualiza minuto a minuto y por momentos gana BTS y por momentos Ciencio. ¿Sabés cuántos votos van hasta ahora en total? ¿Cuántos? Más de 34.000 votos es una... ¡Perdón, perdón! Más de 60.000 me están diciendo, porque 34.000 tiene BTS y 35.000 tiene Ciencio. Es una locura la cantidad de votos de la gente que gracias a ustedes que están ahí haciéndoles el aguante a sus ídolos. Excelente. Gracias por mandarse el9.com.ar. Por ahí pueden chequear todo lo que pasa en esta vorágine que se llama Dale Like y cada fin de semana está acá compartiendo todo lo que pasa. Y ¿sabés qué? Empiezan a aparecer videos. Estas cosas que nos encantan. ¡Lo fíjate a la gente! ¿Qué? 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 ¿Qué vas a ver? ¡Enegría! ¡No! ¡No! ¡Se lo afanó! ¡Se lo afanó! ¡Sí! ¡Se lo comió! ¡Se lo comió! ¡Videos virales, chicos! Que vemos acá con Dale Like esta tarde. ¿Y Cristian? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Creo que estábamos viendo los videos virales acá con los chicos. Y no paraban de reírse. Todo eso pasa en arroba canal nuevo oficial. Ahí estamos en nuestro Instagram. ¿Cuál fue el video que más te gustó? El del... El... El... ¿Cuál? El de los pescados. El de los pescados. Ahí está. Bueno, ustedes también pueden mandarse con un montón de videos virales. Hay un montón de mensajes, chicos. ¿Qué pasa, Cefo? Ahí dice Bagnato, son mis favoritos, sin duda. Hashtag Dale Like. Gracias, Bagnato, porque sos de fierro, estás ahí siempre. Desde Córdoba, San Francisco. Nada mejor que mirar los sábados a la tarde. Dale Like, arroba canal nuevo oficial. Hermosos, como siempre, los conductores. Un beso. Gracias, Míri. Vamos. Nos encanta que nos mientan. Morena dice, Viti es los mejores. Ahí va. Saludos a Morena. Pedían por las redes un tema nuevo de Viti. Y ahora vamos a pedirlo. Este es el último. A ver, son los mejores de los domingos. Me alegran. El día de saludos desde Mendoza, dice Ima. Un beso enorme a Mendoza. Qué hermosa ciudad. Nos encanta leerlos. Pueden dejarnos sus mensajes que los vamos a leer en vivo. Y vamos también a leerlos por la tablet. Qué revolución que causan los Viti. Escucha, está linda esta canción. Subile, subile. Escucha. Fin de semana. Bailalo en tu casa. ¿Sabes que es una canción un poco más tranquila? Si escuchamos lo primero de Viti es, ¿no? Sí. Hay un olor a ARMY por este lado. Acá en las redes sociales. Están todas votando ahí en el 9.com.ar. Todas y todos, ¿eh? Impresionante. También hay muchas Ciencio owners. ¿Hay algo de Ciencio para poner, chicos? Escucha. ¿Cómo bailan Ciencio los chicos? Mirá. Vení, vení, vení vos. Vení vos, vení vos. Vení vos. Vení vos. Son todos alumnos de la escuela de Dani. San bellísima amiga mía de la infancia que la rompe. Es una gran bailarina. ¡Ya está eso! Escucha. Ahí va. La rompe. La rompe todo. ¿Cuántos años tenés? Yo, 15. 15 años. Escucha, el baile este te sirve como para, en el colegio, tener como un style diferente, ¿o no? Sí, más o menos. ¿No te pones a bailar en el colegio? En el aula. Me da un poco de vergüenza, ¿eh? ¿Le da vergüenza? ¿Pero qué crees que en el medio de la clase de matemática empiece? Hora libre. Ahí yo lo hago, ¿eh? Cuando tengo que darle lección oral, lo hago. Ahí está. ¿Viste? Tenés que grabarte. Es genial, ¿eh? Suma punto. Quieres grabarte, lo lleves con el hashtag, dale like, y quizá lo pasamos en lo mejor que vas a ver en el día. Mirá. A ver. Empezás a sacudir todos los malos de la semana como el perro. Chau, chau, chau. Se va todo. A partir de ahora, buena vibra, buena onda. Te mandás a arroba, canal nuevo oficial. ¿Cuándo suena ciencia? ¿Vos me acuerdo de un día de fandom? Ah, eso también. Y que ya estamos en la final. ¿Entendés que más de 60.000 personas ya dejaron su voto? Es un montón. Vos también tenés que hacerlo en 9.com.ar o escaneás este código QR. Desde que empezamos el programa hasta ahora, llevamos 11 minutos. Eso es lo que dice la hora, chicos. Sí. Ya se sumaron 10.000 votos. ¡Wow! Estamos en 70.000 en este momento. Es más impresionante. Mirá cómo festejar acá los dancers. Estoy leyendo mensajes de la gente por el vivo. Me causa gracia porque acá Rubén Iván dice que solo enfoquen a Alana. Vení, Alana. Te quiero ver a vos. Alana, así te carga a vos. Ahora bien, tenés que agarrar la tablet toda la mano, Alana. Ahí está para vos, Rubén, que la querías, Alana. Saludos desde Jujuy. Ay, mi amor, Emi, dice Bruno. Salúdenme, BTS es lo más que gana BTS, dice Sasha. Desde Formosa nos están mirando. Vamos a todos. Y te si me saludás, dice Kande, aguante ciencio. ¿Cuántos mensajes? Nos ven desde todos lados. Saludame, Christian, dice Sofi. Un beso, Sofi. Mandale un beso. Escucha, ¿sabés qué? Te mando un beso. Mirá cómo llega a tu casa. Agarralo, ¿eh? Escucha, ¿sabés qué? Estoy pensando. Acá en Buenos Aires tenemos un alto día. Tenemos 17 grados. Sí, sí. ¿Cómo está en las otras provincias? Claro, que no entienden. Porque el 9 llega a todos lados. Mándense, cuéntenos. Por lo pronto tenemos más, más videos, más mensajes. Para llegar a más. Ángel Cuevas dice, vamos River, Rubia. No, aguante boca. Aguante boca. No, aguante River. ¿Cómo estamos acá? Estamos Racing, River y dos de boca. Dos camisas de boca, claro. Chicos, otra vez, otra final. A ver cómo va a vivir la gente. No, la final no. La semifinal, cuéntenos. El de boca o de River. Igual, chicos, perdón. Igual yo no soy fan. El superclásico es nuestro. El superclásico es Ciencio o BTS. Se manda, mirá, Vanadía Mutual. ¿Qué significa eso? Muy bueno. ¿Qué es eso? Un fan tuyo. Un fan tuyo. Vanadía Mutual dice la cuenta de Twitter. Claro, sí. Ahí dice Vanadía Mutual. Sí, claro. No, me muero. Genial. Los videos virales dicen hashtag dale like. Ahí está, muy bien. ¿Qué más? Después dice... Esperando a Renata. Ah, perdón, a Lu. Ahí está. Y a Santi, que salgan por el canal nuevo oficial. ¿Qué más? Hay más mensajes que se mandan. ¿Qué dice Lu? Vanadía Mutual los mejores de cada finde. Vamos a ir. Un beso. Gracias por estar del otro lado. Muchos videos virales. Esto es lo mejor que va a ser en el día. Mirá. A ver. Desde el 9 están acá en dale like. Che, atención porque está el mundial de fandoms a TRD en este momento. Están votando todos. Muy bien. Ya más de 70 mil votos ya han acumulado. Es un montón. Atención, chicos, porque mañana es el cumple de uno de los integrantes de BTS que se llama John Cook y nosotros queremos armarle un hashtag para que él sea TT y que las ARMYs le hagan este regalo a John Cook. El hashtag es... Dale, cumple BTS. Todos a tuitear en este momento mensajes para John Cook que está cumpliendo años en el día de mañana. Y atención porque pueden subir fotos y videos. ¿Quién te dice? Quizá John Cook te dice... A ver, voy a empezar a repasar y ve tu cara. Y ve tu mensaje. Como Justin Bieber que entró al vivo de Lizardo. De Lizardo Ponce. ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste nuestro vivo de canal nuevo oficial? Ojalá. No, y se entera que el hashtag viene acá, dale like y bueno, hay rumores de que puede llegar a venir. Es verdad. Eso es lo que dice la gente. Dale, cumple BTS. Ahí se mandan. Además de estar votando en la final del mundial de fandoms entre BTS y CNCO que son un montón de personas las que están ahí concentradas en el 1.com.ar. En serio, gracias por sumarse a toda esta movida. Es espectacular. Chris, te vi ahí tramando algo con los chicos. Sí, vení. No, vení vos. Vení vos. ¿Cómo te llamás? Morena, ¿de dónde sos? De Durkiza, ¿se escucha Morena? Ahí está. Morena, contame. Hacés acrobacias, ¿qué vas a hacer? Hice ocho años en gimnasia artística. Me muero. Ok. Señoras y señores, Morena se va a lucir en la pista de dale like. ¿Te molesta esto? Viste que tiene como un sobrepiso. No se mueve, no se mueve. No se mueve, perfecto. Bueno. Si no, lo sacábamos, ¿viste? Claro. Señores y señores, Morena despliega. Ay, la pista de doble. Fíjate. 3, 2, 1, la rompe toda la voz. Se nos fue la sinergia de Magalda. 3, 2, 1. ¿Querés que te corramos la cámara, corremos algo? No, 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 no. Yo voy todo fatal. Te coro así, John. A ver si nos encantó. Lo va a hacer de vuelta, fíjate. A ver si nos sale, ¿no? Se empiezan a cebar, ¿viste? Cuando empieza a salir una carrera. 3, 2, 1, toma carrera y More. Dale. Hice hecho la medialuna sin manos. ¿Hace cuánto? Ya dejé. Ahora hago baile. Pero hice 8 años, sí. Guau, buena bocha. Escuchá, pero ¿cómo es el primer momento en que decís no le voy a poner las manos y no tener miedo a romperte todas? Sí, eso ya es un proceso que arrancas con mano, con una mano. Aparte, pero vas después poniendo una mano y sacándola rápido, ¿no? Como que algo así. ¿Qué fue lo que más te costó aprender? ¿De gimnasia? Sí, de gimnasia artística. ¿Qué es lo más difícil, la mortal? No, un montón de cosas. ¿Sí? O sea, te digo nombres, no sé, doble mortal. La doble mortal la hace en vivo, entonces. No queremos que muela nadie, creo. Que nos baile un poquito, ponenos un tema, porque ahora More baila y se dice acá en la pista de darle like. More, cuando quieras. A ver si nos pone. Ahí va, mirá. Ahí va. Bailar en tu casa, los men. Sacá bailar a la nora. Eso. Venga todos para adelante. A ver, vamos la previa, andále, la. Sumate, Rauta. Sumate. Ahí va. La clara que la tienen los chicos, ¿sabes? Y se armó un trío, mirá, se pasa del movimiento. Esa. Me gusta la improvisación como se asando. Mirá, mirá, mirá. Se va amasando la tosta. Venite. Pará, perdón. Acá, recién se armó algo hermoso. Es así, ¿eh? Escucha, vos le pasaste como la posta a ella. Mirá, como es. Pásense la posta entre ustedes. Como si fuese electricidad, mirá. Mirá. Y devolvésela. Ahí está. Ahora pásásela a ella que está acá. Pásásela, pásásela. Mirá. Y te empieza a levantar esa electricidad. Mirá. ¡Wow! Y él, y él la agarra. ¡No! ¡Sí! Y se la pasa, se armó como la ola. Y pasala, pasala, que siga. Ahí va. Tomá. ¡Wow! ¡Estefi, agarrala! ¡Está bien! ¡Agárrala! ¡Está bien, Estefi! ¡Buena, Estefi! ¡No la paso, Cris, te la paso! Ahí va la electricidad. ¡Tení Gonzalo, vení Gonzalo! ¡La tenés bola, la electricidad, Gonzalo! Amigos, esto es lo mejor que vas a ver el día. ¿Qué hacer, Salvo, déjalo? Mirá, a ver. ¡Bien, mi equilibrio! ¡Ay, no! ¡Me lo sacaste! ¡No! ¡No fuimos al final! Yo quería ver. ¡En un ratito nada más! Ahí está. Che, las redes están. Arroba, canal, nuevo oficial, se mandan amiguitos. El 9.com.ar ¡Wow! ¡Muchas mensajes! Hay mensajes. Ven, Bajaelia, cómo se ríe con los videos virales. Le encanta. A ver, ¿qué más dice? Un saludo a Inés, la costurera de Bursaco. Dice Elio. ¡La costurera de Bursaco! ¡Agua, hasta la costurera de Bursaco! Perdón, costurera, mirá, se me rompió. ¿Te la puedo mandar esta? No, porque la tengo acá como media ruta. Está bueno tener una costurera de confianza. Hola, Canal 9, Juan y Estefi, Alana. Les presento a Joel y Brian. Sí, vamos a traerlos algún día. No paran de querer invitarlos. Vamos a hacer fuerza. Excelente. Acá nos dicen a quiénes les gustaría que invitemos. A Martín Gallego y Laurita. Se merecen estar. Nos encanta que nos digan a quién quieren tener en el piso. Dale like. Hay más mensajes. Mientras hay una bocha de mensajes. Está Camila que dice, dale like. Amo a Toscano Rena y a Santi Saez. En un rato nomás. Hoy vienen al programa, chicos. Martín dice, los amo. Estoy esperando a Rena y a Santi, que los amo con todo mi corazón. Y mis sueños que me saluden ellos dos. Si pueden, voy a ir al Luna Park, dice. Muy bien. Bueno, ahí vamos a juntarnos todos. En un rato vamos a hablar de eso. Tenemos a Mendoza. Dice, dale cumple BTS. Feliz cumple Jungkook, que te quiero mucho. Es uno de los integrantes, uno de los siete surcoreanos de BTS. Que mañana está cumpliendo años, chicos. ¿Qué más? Sí, acá, leelo a Armin si querés. Acelén dice, ayuda Armin. Este lo llevo a leer, chicos. Este de acá lo llevo a leer. Ayuda Armin. Ahí está. Quien está del otro lado dice, ¿qué es Armin? Son todos los fanáticos y fanáticas de los BTS que están a pleno participando del 9.com.ar porque mañana tenemos final del Mundial de Fandoms. Del Mundial de Fandoms. Hay más de 70.000 votos, chicos. Se meten en el 9.com.ar y votan porque ya se llega a la final. Estamos hablando del cumpleaños, el último... Sí, aludíse a Adam Love, sí, lo... Dale cumple BTS, que es el hashtag, feliz cumpleaños para el bombón. Vamos. De Jungkook. Ya 22 años y de paso para mi amiga Máxima que cumple 15. Un abrazo. Feliz cumple. Para vos y todos los que hoy están cumpliendo años, esto es lo mejor que va a ser ahora el día. Mirá. Nos vemos en las redes, le mandamos un abrazo. Que vino a darle like, la nota, el 9.com.ar. Sí, hay cosas que están pasando en el deporte, chicas. A ver, y hay un tipo que recolectó todo lo mejor de la semana y que lo compiló para darle like. Quiero verlo. Y esa gran persona se llama Juan Ibel Kofandino. Señores, señores, llega el momento del viral de partidos. Ahí va. Escuchen una cosa, hay un árbitro en Entre Ríos que durante esta semana fue viral, pero no por cobrar un penal, ni por echar a alguien, sino porque a un jugador, a un niño, se le rompió un botín, ¿viste? Cuando sos chico, ¿viste? Se te rompe el botín. Y lo que haces es ponerle cinta, ¿viste? Porque vos querés jugar. ¿Y qué hizo el árbitro? Le prestó sus botines. Mirá y dale like. A ver. Escuchame una cosa, vos sos del equipo azul, del equipo rojo, perdón. ¿Lo vas a buscar así también? Lo cruzo al toque. ¿Cómo lo quieres? Total, total. ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo lo cruzas? Le doy. Al piso. ¡No, no! Está loco. Este fue el viral deportivo, señores. Ahí va, amigos. Hashtag dale like, se mandan en las redes sociales, arroba Canal Nuevo Oficial, es sábado. Y dale like, lo sabe. Vamos a bailar. Dale, fíjate en la que se arma. ¿Cómo se baila esto? El nuevo tema se va hacia atrás. Ahí va, mirá. Tomá. Así se baila esto, mirá. ¡Muy buena! Se suma a ella. Y se suman, ellos los quieren pasar juntos, ¿eh? Mirálo, mirálo. Ahí va, mirá. Ahí va. Eso. Sí. Sí. Es impresionante. ¿Y quién más se suma? Ahí va. Se lo pasan. ¿Qué sentís cuando te agarra la energía por adentro? Lo que siento cuando me agarra la energía es como que yo tengo electricidad verdaderamente. Mirá. ¿Pero cómo lográs esa concentración, campeón? Concentrándonos. ¡Ay, viste! ¿Cómo la vas a lograr? Concentrándote. Concentrándonos. Y se pone a concentrarse porque a él le cuesta mucho concentrarse. Claro, veo ese equilibrio. Mirá qué lindas las luces ahí arriba, perdón. Siendo vos mismo. Siendo vos misma. Siendo vos mismo. O sea, no hay que copiar al resto. No. Si se copia, ahí se te hace el boquito. ¡Bien! Eso es un grande. Amigos, la actitud que hay acá, ¿eh? Venite, vamos a bailar. Mirá. Ahí va. Dale, ¿cómo se baila eso? Anda adelante, anda adelante. Ahí va, mirá. Ah, bueno. Sí. Mirá cómo se mueven. Ah, bueno, eso te hizo con los brazos. Quiero las botellas al aire. ¡Eso! Fin de semana. ¡Baila, dale, sí! ¡Woo! ¡Toma! La que se armó acá. La actividad que tiene este chico. ¡Wow! ¡Baila en tu caso también! ¡Eso! Es impresionante. Mirá, me gusta, me gusta que en casa vayas siguiendo la onda también de los chicos. Ahí está, claro. A mí lo que me gusta es cuando los chicos están adelante y fomos todo el equipo Arenga. ¡A ver cómo arengan a sus compañeros! ¡Eso es! Hagamos una cosa. De acá para acá hacemos todo como una C. Una C de casa. Ahí está, perfecto. Ahí está. Y acá todos ustedes, déjenlo todo bailando. Vengan, ustedes vengan. Todos al medio. Ustedes todos al medio. Me gusta esa organización, Cris, ¿eh? Perdón, perdón. Dos dale like de un lado y dos dale like de otro. Ya me voy para allá. Ahí está, muy bien. Perfecto. Se armó. Esta se quedó rara acá atrás. Vengan más adelante. Vengan más adelante. Escuchá, y quiero que ustedes armen un baile, se quedan todos quietos y después la siguen ellos. Dale. ¿Está bien? Ustedes bailen. Ustedes bailen, denle con todo. Subíme el volumen. Ustedes quieran sacar. Vení. Con altura. Pongo rosas sobre Panamera. Ahí va. Pongo palmas sobre la guantanamera. Y ahora de repente la energía va. De acá atrás. Ustedes quietos y bailan allá. Ok, ahí va. Y ahí va. Ahí va. Se pasa en el movimiento. Vuelve adelante. Vuelve adelante. Sí, vuelve adelante. Pasa energía acá, ¿eh? Ahí está. Demasiadas noches de travesura. Vivo rápido y no tengo cura. Tirajo para la sepultura. Yo te sigo, ¿eh? Yo te sigo, ¿eh? Demasiadas noches de travesura. Vivo rápido y no tengo cura. Escuchame una cosa. Escuchame una cosa. Yo quiero tener tu campera para hacer los movimientos que haces con tu campera. ¿Cómo es cuando te mueves y haces así? ¿Sabés cómo haces con la campera? No, no, no. No, no. Vamos a contar la par. Tú se le tuve que comparte algo porque lo que te sucede. ¿Y a qué sucede? Dale, dale. Sí, 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 sí. Yo me sigo como electricidad. Te agarrás. Mirá. Como que te electrocutás, ¿viste? Ahí está. Chicos, tráganle agua, por favor. El lunes vas a ser el campeón del colegio, sabénlo, ¿eh? Ahí está. Porque en el colegio no bailo tanto. No bailas tanto, pero ahora te están viendo todos en la tele. ¿Por qué? ¿En el colegio te concentrás en las materias, o no? Sí, obvio. Olvidate, si no, no vas a baile. ¿Tenés novia? ¡Ay, mi amor! ¿Sabés qué? Yo lo sé y vos no. Bueno, ¿y sabés lo que no saben ustedes? No, ¿saben qué le hice un notón a Caro Ibarra? ¿En serio? Muy divertido. La desafía y algunos juegos pasó de todo, pero no les quiero contar. Mejor vamos a verlo. Caro Ibarra, dale like. Mirá. Desde que llegó no paramos de hablar. La rompen las redes, está protagonizando un musical. Bueno, viene con un carrerón, pero vamos a preguntarle a ella. Mirá. ¡Ay, pero qué presentación! Y acá algo vamos a jugar, porque está lleno de maquinitas. ¿Vos te criaste con el Family también? Sí. Me gusta mucho jugar los goyentes, pero soy malísima. La explotás en las redes sociales, hiciste de todo. Hiciste de todo. ¿Siempre quisiste estar en la tele? No. ¿Sabés qué no? Me muero. Yo en realidad, primero quería ser bailarina clásica. ¿Cuál? Y después estuve un año en El Colón, pero cuando empecé en El Colón, estuve, tipo, empezó a tomar clases de teatro con Rubén Schumacher. Y me enamoré del teatro. Hice clásico, di examen para El Colón en un tren. Pero es re exigente El Colón. Re exigente. Le dices que tenés que ser así de flaquito. Bueno, bueno, sí, eso pasaba conmigo. ¿Cómo fue que arrancaste a trabajar en televisión? Primero quedé en Utilísima, que hacía notas. Que me acuerdo que mi productora se reía porque decía, basta de reírte así. ¿En serio? Como que no le gustaba mucho mi risa. ¿Por qué? ¿Porque no daba que te rías? Porque no daba que me ría tanto. Para mí es mejor reírse. ¿A no ser que sea un noticiero y sea algo trágico? Exacto, exacto. ¿Cómo fue que tenés la cantidad de seguidores? ¿Entraste a Violeta? Entré a Soy Luna. Pero como Soy Luna, igual que Violeta, se ve en muchos países del mundo. Me parece como muy bizarro esto, pero el año pasado viajé con Quiero a Madrid y me saqué fotos con fans de Soy Luna en Madrid. Y dije, guau. ¡Ninch! También doy clases de doblaje los miércoles. No, ¿cómo sería una clase de doblaje? Acaba de ocurrir. Vamos a hablar de la voz de las tortugas ninjas que están ahí. ¡Oh! Te venceré, te venceré. Toma, ahí está. ¡Pum! Ahí está. No podrás conmigo, sino llamaré a mis amigos. ¡Oh! Déjenme, déjenme salir de aquí. Bueno, estuvo bueno, fue como una clase esto. ¿Vamos a jugar al Terminator? Terminator. Este granadía es muy canchero, chicos. Hablemos de esto, ¿no? Hablemos de... Hablemosle el cuero. ¿Se la crees? Sí, puede ser. Pero me gusta que se la crea, ¿o no? Tiene mucho levante. A mí mis amigas me preguntan por esto. Pobrecito, ¿sabes qué se hace el pobrecito, el que nadie le va a volar? Sí, es una mentira. Cris, es un mentira. Va, 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 va. Es invencible. Pero para, no se mueren. ¿Qué me pasa? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No se mueren más. Ah, esos son los malos. No sé si te estoy matando a vos o a Meli, chicos, no entienden. El dueño del lugar nos podrá decir. ¿Qué le pasa? ¿Es Terminator? Dale. Dale. ¡Uhú! 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 ¿Vos te morís? No tengo nada. Yo morí. Soy malísima. ¿Jugamos un Pac-Man que es más fácil? Sí, lo sabes. Vamos, pero vemos un Pac-Man. No me gusta Terminator, para mí no me gusta. ¡Buenos! ¡Buenos! ¿Qué decían? Me sacaron el cuero y lo escuché bien. Dijo que te haces el canchero, que le pones carita de bueno y te haces el humilde y tenés un alto levante que iban a día a día. ¡Ah! Tengo dos novias. ¿En serio? No, perdón. No, pará, pará. La situación fue la siguiente. Recién Cristian le preguntó cuántas novias tenía o si tenía novia, se lo dijo solo al oído. Él. Él, él. Y de repente se acercó el señor y ¿qué dijiste? Que rompo con ella porque la otra se enojó. Pero ¿cuántas novias tenés? ¿Cuántas novias tenés? Ahora tengo una. ¿Y antes? ¿Y antes? Dos. ¿Cómo? ¿Pero cómo llegaste a tener dos novias campeón? Claro, ¿cómo me tenés dos novias? La primera, yo ya era novio de la primera cuando éramos de Jardín de Niños. ¡Ah! ¿Y la otra se enteró que tenía dos novias y te dejó? No, la otra, la otra, la otra, yo le dije... Me prestaba a su perrito de juguete, pero ella me dijo, te lo doy si querés a mi novio. ¡Ah! ¡Qué interesada! Sos el uno. ¡Qué interesada! ¿Y qué dijiste vos? Yo le dije que no, pero después pasó lo mismo dentro del agua y le dije que ok. ¡Ah! Ok, ok. Está muy bien. Y ahora cómo está la situación. Y ahora cómo está la situación. Ahora rompí con ella y me queda una. ¡Ah! Le queda una. Y te queda una. Bueno, pero tenés una novia por lo menos. ¿Y el perrito se lo diste? El perrito sí, se lo di y no me lo voy a dar nunca más. ¡Una! ¡Qué barra! Las historias que están pasando acá, chicos. ¡Es tremendo! Vamos a seguir indagando en minutos nada más. Arroba Canal Nuevo Oficial. Gracias a todos por mandarse. Acuérdense de votar, ¿eh? El 9.com.ar. Mañana la gran final. El superclásico es nuestro. ¡Vamos! ¡O BTS! Sí, vamos a una pausa cortita y a la vuelta. Quiero saber un poco más de esta historia. Se vienen los chicos de Go también, así que no te muevas. Ya venimos. ¡Ya venimos! ¡Gracias! 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 Oh my gosh, look at her butt, oh my gosh, look at her butt, look at her butt. ¡Bravo! ¡Ay, me encantó! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien! La actitud, la energía que hay. Este es el fin de semana del 9. Bienvenidos y recién te sumás. Esto es Dale Like. Tenemos grandes invitados. Y ya se va armando la cosa en las redes también. Sí, acá van a ver a los alumnos de Dani y Sandy que la rompieron todo y ahora se tiene un invitadaso. Es actor. Crack total. Sí, es un crack, tiene una muy buena onda, empezó desde muy chiquito, lo viste seguro en las novelas éxitos del momento. Y queremos charlar con él, preguntar de todo un poco, nos ponemos chumas, viste. La historia de todas las redes sociales, vos vas a ver todo el backstage en arroba canal nuevo oficial. Ahí estamos en vivo en Instagram. Saludos para todos los amigos que van apareciendo en cada uno de esos mensajes. ¿Lo presentamos? Sí, lo presentamos. Entra por el túnel de Dale Like. ¡Fee! 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 ¡Foo! 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 ¡Fee! 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 ¡Foo! 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 ¡Fee! ¡Fee! ¡Foo! 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 ¡Ah, bueno! Bien arriba, esa es la actitud. Seguro, seguro llegamos. Vino optimista, es Vino optimista. Me gusta, Fede, esa es la actitud. Hay que apuntar arriba. ¿Es el teléfono, Manu? Uy, lo tiene, ¿quién lo tiene? ¿Dónde está el teléfono, Fede? ¿Quién tiene el teléfono, Fede? ¡Jime! Vamos a buscarlo, ¿eh? ¿Con quién viniste? ¿El teléfono? ¿El teléfono? ¿El teléfono? No, no, no. No, no, no. Lamento decepcionarlo, pero no vino. Pero vino Jimé, de producción. Ahí está, lo que hiciste. Mirá, lo bailamos con Fede. Toma, Fede, reposte la foto. Te metemos presión. ¿Ahora en vivo lo tengo que hacer? Claro, escuchá, mirá. ¿Sabes que nosotros te vamos a etiquetar? Ahí, en la foto que está subiendo Juanito. Sí, ya la acabamos de subir. Vos le subís a tus historias, ¿viste? Así la gente te va a dar like a tu foto. Escuchame una cosa, yo te voy a contar cómo está la situación. Dime. El purre subió una foto, que es la foto más likeada. El purre es tremendo para el purre. Exacto. Es un depredador. Y tiene 8000 likes. Vos dijiste 125.000 likes. Tienes que llegar a eso. Si llegamos a 125.000 likes, venís acá con Jiménez. Si llego a ver 125.000 likes, no vengo nunca más. Me voy a vivir a Dubái. Me voy al exterior. Che, escuchá. Bueno, ahí la vamos a subir entonces a las historias de Fede. Así todos los fanáticos se enteran que está en vivo en Dale Like. Vamos a hablar de eso. Esperá, ¿sabés que cuando suena la cobra, digo, ¿qué te pasa a vos? ¿Viviste toda la previa de la cobra? Jiménez, ¿te lo compartía? ¿Te mostraba todo el proceso? Impresionante. Bueno, yo me puedo jactar de que soy el que más veces la vio a Jiménez. Desde que arrancó hace 4 o 5 años a tocar. Que empezó probando, bueno, como todos. Desde abajo, en bares, en lugares, animándose. Porque, bueno, no, no, ella, todos la conocían por su carrera actoral, pero la música estaba incursionando. Ahí va. Y armó una banda buenísima con el chorrito Bon Quintiero, con Pilo, que es un guitarrista buenísimo. Bueno, con Heidi, la negra divina. Arrancaron los dos de muy chiquitos. Vos arrancaste en chiquititas también. Yo creo que te conocí a la vez. ¿Vos me conocí? ¿Vos? ¿Vos nos te reconociste? Yo te miraba en chiquititas. Vos sos más chiste, bueno, ¿no? Un poquito, no tan chica. No sé cuántos años tenés. Pero llegaste a chiquititas, bueno. Sí, yo era fan y te reseguía y después la conocí a Ximena. Primero te conocí a vos. Primero me conocí a Vi. Sí, chicos. Y después me di cuenta que eras el hermano de Xime. ¿Dónde voy? Y dije, qué bueno. ¿Cómo fue tu experiencia? Vos de chiquito querías ser actor. Le dijiste a tu mamá, trallévame un casting y quedaste de casualidad. Lo buscaste. ¿Cómo fue tus comienzos? ¿Cómo fue? Y sí, un poquito, así como lo decís vos, ya desde chiquitos arrancábamos. Íbamos con Xime, me acuerdo. Muy chiquitos, 6, 7 años. Íbamos a programas. Me acuerdo, bueno, ahora lo puedo decir, pero no existe más un canal que los chicos no iban a salir, llamaba Magic Kids. ¡Ay! Sí, el de la estresita histórico. Nosotros creímos con Magic Kids. Ustedes dicen, bueno. Pero por supuesto. A jugar con Hugo estaba en Magic. A jugar con Hugo. Y había un programa de un payaso, no me acuerdo bien cómo era. Y bueno, mi vieja conocí a un tipo que laburaba en la producción ahí y necesitaba chicos que vayan, bueno, como acá, como todos estos pequeños. Y íbamos a los programas y después, bueno, se dio la posibilidad de estar en Agrandaditos. ¿Te acordás con Daddy? Ah, con Daddy. Daddy Briega en el 98. Sí, por supuesto. Y bueno, después Chiquititas, otro productor, Guillermo Pendino. Mirá, ¿cómo fue estar en Chiquititas en ese momento que era guau, me entiendes? Era tremendo. ¿Cómo fue la experiencia, transitar todo eso siendo tan chico? Y muy fuerte porque, aparte, yo era fanático, éramos fanáticos con mi hermana, bueno, todos del programa, ¿viste? De hecho, lo íbamos a ver al teatro con mi abuela, me acuerdo. Íbamos a Super Pulma, me acuerdo, mi abuela nos... Super Pulma. Decíamos, abuela, queremos primera fila, no tenía un banco. Mi abuela nos mandaba a Pulma, los veíamos así, chiquititos. No, se veían re chiquitos. Se veían re chiquitos, pero era una... Pero era estar ahí. Era estar ahí. Era la sensación de todo el griterío y de repente ver en vivo y en directo lo que ves en la televisión, ¿o no? Total, total, una locura. Y qué loco tener tan en claro de chiquito que vos querías ser actor y seguís aferrado a eso. Tremendo, sí. Hiciste un montón de novelas, después más de grande, ¿hasta dónde te gustaría llegar? A mí me gustaría llegar hasta Tinelli y el Maipo, como igual que tú. ¿Te gustaría estar en el Bailando? Tinelli y el Maipo, no paro, yo no paro, yo no paro, yo no paro. Hasta Tinelli y el Maipo. Pará, yo le digo a Tinelli que te ponga conmigo en el Bailando. Vamos, de chile. Chico, bailú, estés en el Bailando. ¡Bienso! El jueves, ahí estuvimos todos haciendo en el aguante. ¿Cómo la detonó? Nos juntamos a verlo. Nos juntamos a verlo, fue espectacular. ¿La viste? Muy bien, muy bien. No, capaz no me vio, ¿qué va a decir? La vi, de verdad, muy bueno. Perdón, me atrevo a decir, ahí lente, que haremos un montón, fue la que mejor bailó de todo el grupete. ¡Para! Escucha, bueno, ahora lo llevas a Fede. A mí me encantaría. Una pieza. ¿Te van a querer a vos? ¿Por qué no? Yo creo que les gustaría. ¿Cómo bailás? Bailo, ¿eh? Bailo, hice justamente una comedia musical hace poquito, terminamos con Omar, Caliquio, que tenía que bailar, cantar, un quilombo, le tiene un berenjenal tremendo. ¿Ese baile lo fuiste aprendiendo o ya te sale solo bailar? Bueno, de chiquitos, con chiquititas, bailamos. Claro, claro, un entrenamiento terrible. Claro, mucha coreografía que te juro que esas cosas te quedan, viste, porque sos tan chiquitito. Oye, va a ver ese entrenamiento, ¿cómo era eso? Y eso ensayábamos horas cuando se venía el Gran Rex, primero para los videoclips que había al principio de año, después en la época del Rex ensayábamos 5 o 6 horas por día, más o menos. Y bailábamos como el Jackson 5, viste, todos en la época. ¿Qué edad tenías? Claro, ¿qué edad tenías? Y yo tenía 9, 10, 11, hasta los 12. Chicos, hay que entrenar 5 o 6 horas por día teniendo 9 años. La convivencia, chicos, porque tan chiquitos y todos pares te peleabas, te almigabas. Ah, tremendo, vivíamos juntos, comíamos, desayunábamos, almorzábamos juntos. ¿Quién era el más molesto? ¿Quién era en esa época? No, éramos muy chiquitos. Yo, seguramente yo. Seguramente. ¿Qué fue en una palabra, Fede, chiquititas? ¿Qué fue en una palabra? Mágico. Mágico. Che, Fede, ¿cómo era a los 9 años tener que combinar chiquititas, el colegio, también un pibe que quiere divertirse, salir, estar también en la familia, ¿cómo hacía para convivir todo en armonía? Y bueno, era salir al colegio, iba para Martínez, que grabamos en ese momento allá, y a mí encantado, nos cagamos de risa. Claro, esa es la parte de tu diversión. Total, total, sí. Che, ¿y tus amigos hoy en día, de dónde son? ¿Son de chiquititas, son de los elencos, son del secundario? De todo un poco. Rescaté de todo un poco, secundario, algunos del laburo. ¿Quién te quedó de la época de chiquititas? Así que si me sigo viendo hoy. Y los chicos los veo, bueno, hasta Felipe, Benja, que a veces los cruzo, me los cruzo. Bueno, Luisana ya... Claro, ya está en eso. Ya está en la Champions League, ya está en otro nivel. ¿Y Camila? ¿Camila abordonaba que se retiró, se fue a Bahía Blanca, nunca más supiste nada? Nunca más supiste nada de Camila. Es hippie ahora, ¿no? No, no, tampoco, igual que vos. No sé, una divina Camila, me acuerdo, una genia total. Pero nunca más supe de ellos. Bueno, Santi Steven, Diego Mesaglio, todas las pibes. Sí, Diego sigue actuando, lo vimos en la tele hace poco, estuvo en una novela. Total, la está rompiendo, tranquila hasta ahora. Qué lindo que desde chicos, cuando ya sabés que tu pasión va por ahí, y encontrás un grupo en que te sentís identificado, y que van todos en la misma, acompañados con la misma meta, ¿no? ¿Cómo era nutrirse también por fuera de chiquititas? Porque tenés que ser multifunción, como recién decías, cantar, bailar, actuar. Todo, claro. Sí, te dicen, che, conducí un programa y vas al frente. Claro. ¿O no? Sí. ¿Cómo hacés para nutrirte? ¿Vas investigando vos? ¿Tenés una coach? ¿Cómo es? Y por lo general yo soy de animarme a todo, viste, conducir, hice, bueno, stand-up, de todo. ¿Ah, hiciste stand-up? Hice stand-up también en la época de la fiebre, el stand-up, a ir en la plaza, en paseo a la plaza. Además, ¿te monólogo? Sí, mismo. ¿Pero qué tenías? ¿Sabés lo que te costó? Una locura. ¿Tenías un show? Teníamos un show con dos pibes más, y nos iba bárbaro. ¿Cuántas veces por semana nos hacían? Y los fines de semana, viernes y sábado. Terminabas tres de la mañana, tarde. Sí, o a veces arrancábamos a tres de la mañana. Arrancábamos ahí. En bares, en todos lados, sí, hacíamos giras. Che, ¿y cómo fue esa época? Por eso, de todo picoteo de todos lados. ¿Cómo fue esa época? Y buenísima, estaba bueno. Pero, escúchame, hay que pararse arriba de las tablas y hacer reír a la gente. ¿Te acordás alguna vez que dijiste, che, acá no se ría nadie? Uy, y un montón de veces, sí. Había veces que iba más o menos. No, pero bueno, pero bueno, pero bueno. ¿Cómo haces cuando, no sé, cuando no se ríe nadie? Tipo, la peloteás como, no sé, te imaginás. La peloteás, por ahí se ríen, pero no tanto como vos esperás, o por ahí algún chiste que vos pensás que va a funcionar mucho. Y después se ríen de otra cosa que por ahí, nada que ver. Te quiero llevar para otro lado, tema redes. ¿Cómo te manejás? ¿Cómo te adaptaste al Instagram? Porque antes no existía y de repente vos ya eras reconocido y te empezaron a crecer los seguidores porque ya te conocían, ¿o cómo fue? Ahí está detrás de mí. No tengo tantos seguidores igual. Bueno, pero hoy es una herramienta de trabajo también. ¿Alguien te dice, che, dale bola, o no le das tanta bola? ¿Cómo sos? Bueno, yo no le daba mucha bola. De hecho, empecé a tener en 2016 Instagram, medio tarde, ¿viste? O sea, todos tenían, estábamos haciendo la madre que los parió en ese momento. Con Juan Paya. Con Juan Paya, con, bueno, Cachete Sierra, Aguilera, Merakio. ¿Qué eran de Merakio? Y todos decían algo, boludo. Hacete un Instagram. Hacete un Instagram. Yo estaba con el Nokia 1100 todavía jugando a la viborita. Como Juani, que no se hace un Twitter, por ejemplo. No, no, estoy reacio totalmente. Bueno, yo Twitter nunca enganché tampoco. Yo tengo, pero no lo uso, así que... Sí, no le encontré la vuelta al Twitter. Es como poner frases. No sabés qué poner. Sí. No sabés qué poner. Sí, claro. ¿A ver, estando Instagram, para qué vas a dar? Esté el cuadrado. La bonte la fotito. Claro. Y, bueno, entonces subís lo primero que se te viene. No pensás mucho qué foto subir. Mucho no. Mucho no, pero últimamente como que me tiran más tics. ¿Contestás mensajes? ¿Qué tipo de mensajes te llegan? Quiero saber todo. Me llegan de todo. Mensajes de cualquier cosa. ¿Qué te pone? ¿Qué te pone? ¿Qué te pone? De todo, de todo. Tremendo. ¿Pero qué te pone? Que se pueda contar. Chicas, chicos, chiques. Señoras, señores. ¿Pero qué te dicen? ¿Qué te dicen? Cosas buenas, cosas malas. Muchas preguntas por cosas de mi hermana. ¿Contestás? Fotos también, algunos. ¡Epa! ¿Sentiste alguna vez acoso por las redes? ¿Te sentiste acosado? No, o sea, yo te diría que sí. O sea, técnicamente sí, pero a mí no me... No te lo tomás de esa manera. Sí, no pasa nada. Me cago de risa. ¿Y sos de contestar? Algunos sí, otros no. Algunos contesto, otros no. Bueno, después cuando aparece, por ejemplo, marcas o eso, ¿viste? ¡Cange! ¡Aguanta el canje! ¡Aguanta el canje! Ahí está. Ahí aparece, pero me llega de todo. Mirá, ahí te vemos mucho con Momo. Mirá. Un humor, un bebote hermoso. Tienen un aire, yo te veo parecido. Bueno, cuando Momo no era tan famoso, yo te lo tengo que confesar esto, cuando era chiquitito, yo lo llevaba a la plaza, a los lugares, y muchas minas que venían y me decían, ¡Ay! ¡Qué lindo que es tu hijo! ¡Claro! Yo al principio llenaba una de mis hijos. Sí, 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 qué lindo que dije. ¿Viste? Mentí un poquito. Claro, claro. Pero después ya dije, no puedo. Sí, sí. ¿Te gustaría ser padre? ¿Lo pensaste? Sí, me gustaría. ¿Tipo muchos hijos o uno? Me gustaría tener cinco hijos. ¡Me muero! ¡Wow! ¡Cinco hijos! ¡Cómo es la ocha! Bueno, podés ir arrancando. ¡Claro! Porque sigo su número... ¡Me tenés pata! Pero pueden ser varios matrimonios. ¡Bueno! ¡Epa! ¡Toma! Poli amor, chicos. Poli amor. No, porque se lleven bien, por lo menos, para que no haya bardo. ¿Cómo es tu relación con Momo? Es un nene, se lo ve súper despierto. Un divino total. Imaginate que me divierto mucho, aprendo mucho también de él. Es un genio, muy avanzado para la edad que tiene. Muy fácil de llevar, ¿viste? No es caprichoso, no llora por querer cosas. La verdad que es un pibe bárbaro, muy inteligente. ¿Basás mucho tiempo con Momo? Sí. ¿Se lo pedís a Jime o Jime te lo encaja? ¿Viste? ¿Viste la hermana que te dice, che, sabés que hoy tengo un día súper complicado? Toma. Bueno, y las dos cosas. Ahora, después de las vacaciones de invierno, también, medio que decía, che, vengan a buscarlo al pibe. Claro. Esa es la vacación de invierno. Llévatelo. Entonces, sí, lo llevé mucho al cine. Bueno, vimos Rey León, Toy Story, vimos todo, lo llevé a ver todo. Fede, ¿y estás de novio? No, estoy ahí... Ahí conociendo a alguien. Ahí conociendo a alguien. Muy bien. Siempre estoy conociendo a alguien. ¿Cómo es esa etapa? ¿Cómo está esa etapa? Esa etapa es la mejor. ¿Viste? Esa etapa es la mejor. No, no. Ojalá siempre fuera así. ¿Viste cuando pasás esa etapa? ¿Viste cuando pasás esa etapa? Cuando ya la conociste. Claro. El tema para mí es si convivís. ¿Alguna vez conviviste con una novia? No. No llegaste. Tanto no. Algún verano, pero no. ¿Por qué el tema de la convivencia? Porque creo que cuando te ves tanto se desgasta un poco, tal vez. ¿No? Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con eso. La convivencia mata a la generación. Hay que estirarla, hay que estirarla. Hay que estirarla. Hay que estirarla. Bueno, pero si aparece Momo es como más divertido. Claro. Hace plaza ya de pareja con hijo. ¿O no? Sí, total. Bueno, Momo es muy atractivo. Ahí está. ¿Sabés qué? Estamos viendo una... Ve las fotos que ponen. ¡Entrena! ¡Ese! Ahora más o menos. Tengo que estar para que entreno más y menos. ¿Cuánto le metés? Me armé un equipo de actores, actores de fútbol club, que jugamos todos los lunes, lunes, martes, una liga de medios. ¿Canal 9 está? Está. ¿Juega contra Canal 9? Bueno, estaba. No, ahí me dice, ¿usted jugó con nosotros o no? Estaba, sí, estaba, estaba. ¿Lo sacaron? Está un problema. Ah, es verdad. No pregunté, perdón. Perdón, perdón. No me acuerdo, perdón, perdón. Mala mía. Dejó de estar Canal 9, pero está en otro torneo. Es verdad, es verdad. Pues yo justo en el partido que jugamos contra Canal 9 no fui. Son bravos los chicos, son bravos los chicos. ¿Qué habrán hecho? ¿Qué pasó acá? Pero no, tranquilo, muy tranquilo. Creo que igual, sí. ¿Te mandaste alguna vos? No, para nada. Yo jugaba, yo jugaba con los chicos, Martinsito, ahí, viste, cuando dice, lo crucé, lo dejo en el Vinal Deportivo, fue real. Escuchame. Estaba la foto, recién la teníamos conmigo. Sí, estaba en pantalla. ¿Podemos volver a verla? A ver, a ver, a ver. Bueno, ahora un ratito la volvemos a ver. Tal cual. ¿Crees que no podrías ir a jugar con ellos porque los haces perder? Es verdad, aparte, aparte llevas esos guantes que... Yo estoy lesionado desde que nací, más o menos, de la rodilla. Tiene dos piernas izquierdas. Mirá, ahí con Jime desde chiquito. ¿Cuánto tenían ahí, Fede? Yo que tenía un año y ella tres. Nos llevamos dos años. Dos años se llevan. ¿Cómo era la relación de chiquitos? De chiquitos, bárbara. Ella era impresionante. Jime siempre me... Bueno, me era mayor, imagínate, yo la seguía a todos lados. Claro. Y era como una coordinadora de Bariloche. Estaba todo el tiempo proponiendo programas para hacer, vamos para allá, vamos a hacer esto. Y yo la seguía a todos lados. Una genia, una divina. Bueno, y la verdad que los dos crecieron un montón, cada uno por su lado. Ahora, bueno, ella se dedicó a lo musical, vos seguís actuando, la rompen. Ella está súper ocupada. Nos encantaría un día traerla de arriba. ¡Ay, sí, sí! ¿Vos que la conocen? Sí, obviamente, si se compra bien. Capaz si vos le decís, viene. Ximena, vení a este programa, dale like. Escúchame, si me llamás ahora... Pará, ¿hablan mucho por teléfono? No, no, mucho no. ¿No? ¿Vio llamadas se hacen? No. ¿Por qué videollamada no? No sé. ¿Podemos probar? Ahora. Ahora, sí. No, por favor, no le quiero molestar. No nos va a atender. Se enoja. ¿Tuvo show ayer? ¿Tuvo show? Está descansando. Está descansando, no. Ahí está. Pero tiene que venir, invítenla, invítenla. ¿Viste? ¿La vas a ver mucho? ¿La acompañás a los shows? La acompañé ahora que estuvo en Vorterix la semana pasada, fue el juego del pasado. Sí, sí, fuiste. Espectacular. Fue el primer show de la Cobra, me parece, si no me equivoco. La rompió toda, realmente. La rompió toda, muy bueno. Además, siempre va por más, ¿viste? Sigue sacando canciones que van por el mismo lado de Revolución, de Aquí estamos, está bueno. Bueno, se sumó Casu también en el show de ella. Sí, mirá. Hace unos días estrenó otra canción. Otra canción, sí, que salió el videoclip también, que está mi otra hermana, Isabel. Bueno, ahí estamos todos comiendo. Qué linda foto, ahí en familia. Mirá, qué linda. Que estuvo en el videoclip, buenísimo. Usted es re lindo, sí. Se apoyan ahí en familia, se dan consejos, Fede, están hablando bastante bien. Iba a preguntar eso, lo mismo. Entre familia de artistas, ella te va a ver una obra, te da su devolución, vos a ella. ¿Son sinceros en ese sentido o, che, cada uno que haga su trabajo y no hablamos mucho del tema? No, no, sí, me va a ver a casi todos, Jime, toda mi familia me va a ver. Hay una devolución, digo, del otro lado, de la familia, así, che, Fede, escuchá, mirá, te vi por acá que estuviste. Vos le pedís consejos, quizás. Le pedís consejos, claro. Siempre, siempre, sí, el otro día me vinieron a ver una obra y terminó y me dijeron, estuviste para atrás. ¡No! Lo fue tremendo, Jime, no. Vos, para atrás. Me dijeron, ¿pensaste en retirarte? No, ven, mira. Tu mamá es muy divertida, puede que agarraron esto de la buena onda de ella, yo vi un par de historias, no sé si de tuyas o de Jime. Una vez, por ejemplo, que había perdido un martillo de un vecino, contaba a tu mamá. No, mi vieja es un personaje total. Es la típica que de chiquitos nos daba vergüenza, la sufría. Era un papelón, pero ahora garpa ¿Qué te da vergüenza, por ejemplo? A todos nos pasa un poco eso Los complearios, mi vieja No sé, boludo ese, que por ahí ahora no era para tanto Pero en ese momento de chiquito te da como vergüenza O se metía, ¿viste? Se metía, sí, se metía, chusma, pero es divina Claro, cumbianito y era la que estaba diciendo Che, chico, ¿ah, sí? ¿Qué pasó entre ustedes? Sí, sí, total, total, se metía ahí Te mandaba al frente Le mandamos un beso enorme ¿Qué está pasando en la red? Estás usando la calculadora Porque hay 365 likes En arroba canal nuevo oficial Con la foto En canal nuevo oficial vos dijiste 125.000 Nos faltan 124.635 ¿Podiste compartirla? Bueno, exagero un poquito ¿Cómo compartiste? ¿Cómo compartiste en tu historia? Ahora voy a compartir Tengo un problema, no puedo hablar Y al mismo tiempo darle al teléfono No, ayúdalo, Tefi, ayúdalo Ahí a compartir Ahí está, ahí está Arroba canal nuevo oficial Vos también podés mandarte ¿Está bueno? El Instagram todo tuyo Opa Opa ¡Qué presión, che! Ojo porque Lo que pasa en ese teléfono Me convierto en Susana Roca Salvo de repente, ¿viste? Y le chumbeaba las conversaciones Claro, no, en las conversaciones no No, no voy a hacer eso igual ¿No hay señal acá? ¿Puedo decir o no? No hay señal Es verdad Va a hacernos el wifi, canal 9 Escucha Mándense Arroba canal nuevo oficial Por ahí pueden dejar un montón de comentarios Contar que están haciendo en esta tarde En un rato los leemos Y además aparecen todos sus comentarios en vivo Mientras tanto te cuento Hay mundial de fandoms No se olviden de votar En el 9.com.ar Mañana en la gran final Ciencio o BTS ¿Quién tiene más aguante acá? En el 9.com.ar ¿Cómo va la cosa? ¿Qué pasa? ¿Estamos subiendo? Estoy intentando buscar señal, chicos Escuchame, ¿qué pasa si revisamos el último mensaje de Instagram? ¡No, no, no! ¡No, no, no! No se puede ver ¿Cómo saltó? ¡No, no, 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 no! Y bueno, no quiere Salta ahí de una Está muy bien Me gustan los tibres que hay por ahí Sí Esta me la regaló Jimena Me la trajo como un viaje Y como se vino la primavera hoy Te dijiste el abuso Bueno, está muy de moda este estilo de camisa Vamos para todos lados Escucha, sos de estar al tanto de toda la moda De decir, bueno, voy a comprarme camisa de tal o cual O tenés a alguien que te asesora O no tenés drama Te pones lo primero que ves ahí en el vestuario Me pongo lo primero que me regalan de canje No tardás en arreglarte cuando salís a la canje ¿Cuál fue el canje más insolito de esa canje? Sí, chicos, ya lo logré Sin decir marcas El canje más insolito que sacaste ¿Lo lograste? Sí, lo logré Muchísimas gracias No, por favor El canje más insolito Ay, ¿cuál puede ser? O uno que te quisiera Por ejemplo, yo siempre cuento esto Que una vez hice un canje de un palo selfie Que era malísimo Le hice un posteo, ¿entendés? No comprase la calle Éramos tan pobres Éramos tan pobres A quien le mandó el palo ¿Alguna así que decís? No, no puede hacer canje de esto Sí, sí, del coso para ponerte el celular para correr No Dice que me ibas a decir la cinta de capitán Esa es reútil igual A mí me vendría bien Pero lo sigo usando, ¿eh? Fue uno de los primeros canjes Pero está bien Sí, qué buena foto tenemos Me encanta Esa cuál es, a ver Con la bisabuela Omi Divina Vivió hasta los 106 años Se entusiasmó la Javi ¿Qué pusiste? Sí, se entusiasmó Se entusiasmó la Javi ¿106 años? Yoda era Claro Pero, ¿cómo se entusiasmó? Mirála, ella está chocha en la foto Sí, mirála, está impecable Una divina, una divina Hermosa Son familiares 106 Cada vez que la íbamos a ver Mi vieja me decía saludala Saludala fuerte O sea, tenía Mamá, la abuela y la bisabuela Estaban las tres ¿Son las de la foto? No, la otra es mi tía La morosa Una tía que vi en Miami Ahí está Karina, mi prima Que viene en Miami Y bueno, ahí estoy Yo una cara atorrante Tenía Escuchá Y sos así El chispita de la familia Sos el que está Siempre contando un chiste Yo te veo el hiperactivo Sí, sí, sí Por lo general, sí Claro El que la abuela te dice Banca poco Claro, claro La bisabuela Omi ¿Qué te decía? Para... Me decía, sí Para un poquito Cállate un poquito, flaco No, pero sí Imaginate las reuniones Así las comidas Es un cago de risa a todos Todos son graciosos Mi vieja Todos saltan a hacer chistes Bueno, Morrison también Mete chistes ahora ¡Mirá, qué genio! Es tremendo, tremendo Dice, arre Arre Te tiene un chiste Te dice, qué bueno esto Arre Y ella dice que quiere ser actor como vos ¿Te dice algo de eso? Momo Y una vez me dijo Una vez lo estaba grabando Estaba haciendo un video Y me dice Quiero tener un canal de YouTube Me dice Me muero Y le digo, no Le digo, olvidate, la rompes vos Me muero Le tirás buena onda Como que Bueno, en cualquier momento arranca En cualquier momento Lo tenés acá, mirá Vamos Chicos, yo me Sí, perdón No, sabés que Estamos en sábado ¿Qué pasa los sábados? La gente sale a dónde? A bailar Yo me quedé Iba a decir Estamos conectados Dale, like Yo justo estaba pensando Él dice que baila Que le canté de estar en el bailando Lo quiero ver a Fede Tirar unos pasos ¿Baelemos? ¿Ahora acá? Sí Vamos arriba Venite, venite Se arma la previa El fin de semana En el bar En casa Subí En el volumen De la televisión Mirá cómo lo baila Fede Vénganse todos los chicos Dale Pasen por ahí atrás Dejá Calma Yo creo que Como ella no menece A la venta Vamos hasta abajo Hasta abajo A ver, está Dónde llegamos Ahí va Me parece complicada ¿Ves? Este es el que te dedico a Stefi Yo soy muy de copiar Siempre tenía uno adelante Para ir y miraba A ver, tirate este A ver, ¿cómo es? Es medio pico Agarra, agarra Agarra Te seguimos a vos No, no, no Este es el que te lo rompen Dale, te seguimos Juguetú Vamos Eso Bien, actitud Eso Fíjate Necesitamos que le enseñe a Fede Un paso que él te va a seguir Al toque Uno que él pueda agarrar Como profe Sí, a ver Como el de recién Trae Pasame el mic Cris Ahí le está explicando Meto ahí ¿Tú? Ahí Ahí está Así Un rechazo Mándale música Pero sí A la otra Lo seguimos todos Vos en tu casa Corre sillón Corre la mesa Y bailá con nosotros Que arranca el cine Acá en Taledad Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va De vuelta De vuelta Te pido Gracias Fede Seguimos en las redes ¿Qué es lo que se viene Fede? Yo estoy haciendo Casada con la vida Con Juani Rodríguez Con Juani Abadí Que vino al programa ¿No lo echabas? Sí, la divina La divina Una vida Le estoy haciendo la gamba A Juani No Ahí está Siempre jodemos con eso Bueno, la obra esta Tiene muchos chistes así La historia de ella De vida Que es buenísima Es la historia de ella La produce Nazarena Vélez Le mando un beso grande Y estuvimos en La Plata Y vamos a estar de nuevo en La Plata La estamos rompiendo por suerte Así que contentos Juana estuvo en el programa, chicos En el web.com.ar Podemos revivir Estuvimos hablando de lo que le pasó Y de cómo ella afrontó toda esa situación La verdad que tiene una energía divina También pará Le hice nota antes de que venga acá Y como sé nadar Me enseñé a nadar Que yo no sé nadar Un ejemplo de vida, Juana Me enseñé a nadar Y es muy lindo Es muy lindo Que en el teatro Ella pueda contar Su historia de vida Justamente Casados con la vida Total Es una historia buenísima Bueno, la actitud que tiene ella Muy optimista Muy positiva Y es la historia de ella Bueno, y cuando yo hago Exnovio de ella Hay una historia Hay que ir a verla Todos atentos Entonces en las redes Vengan porque no te puedo contar No te puedo contar Si hay besos ¿Te achapaste a Juana? Le voy a preguntar, eh Le voy a preguntar No, no, no No, no Gracias, Fe Gracias, Fe Muchas gracias Un fuerte aplauso Gracias Amigos, quédense En un rato Los protagonistas de Go Vive a tu manera Mientras él sigue bailando Acá adelante Vamos a la pausa Y ya venimos Che, atención porque tenemos El mundial de fandoms Que está que arde Ya son 75 mil Las personas Que estuvieron votando El 9.com.ar Y vos decís ¿Qué fandom tiene más aguante? Atención porque Ciencio subió, eh 52% Subió 1% más Y BTS La que veo ahí un poquito Igual está muy parejo Están parejos La Ciencio Se están quearon Mañana se puede dar vuelta En cualquier momento Me llegó un dato De que va a haber Una juntada de fandom Dicen que hay juntada de fandom En la puerta del 9 Acá en Conde 50 ahora Bombo, platillo, todo Estaba leyéndolo en las redes sociales No sé si está chequeado Chicos, si se vienen Nosotros vamos a ir a saludarlos Salimos Imagínate, salimos con una cámara Y un micrófono Y charlamos con ustedes Movil, movil a la puerta Ok, así que Si vienen avísennos Arroba Canal Nuevo Oficial Conde 50 Dale Cumple BTS Por ahí se mandan A través de las redes Porque estamos saludando También a John Cook Que es uno de los BTS Que mañana cumple años 22 años Y es nuestro regalo Así que metete ahí Con el hashtag Que no dudo que va a ser de todo Y quien te dice Que no lo ve por ahí, ¿no? Eh, tal cual, eh Así que Mándense Y si mañana vienen Traigan cartulinas Banderas Hacemos un lío hermoso En la puerta del 9 Palermo va a estar diciendo Ey, ¿qué está pasando? Ah, están todos ahí en Conde 50 Ahí está el código QR Para que te mandes con el voto Y para que vuelvas a revivir Todo lo que te perdiste Por ejemplo Si recién te perdiste La nota con Fede Barón Que charló de todo Ahí entras y volvés a revivirla Sí, qué bueno que estés ahí Porque en este momento Vas a empezar a distenderte Con un fogón Que se va a armar en este estudio Lo estaban pidiendo en las redes Lo estaban pidiendo en las redes sociales Nos estaban apurando Porque querían que ellos entren ya, ahora Y nos dejamos para el final Que vuelva otra vez ¿En serio volvió al programa? ¿Va a volver al programa? ¿Otra vez? La tercera beca aparece este chico Probó sonido, unas voces chicos Uf, me encanta ¿Viste cuando vas a un boliche Y sos habitué de boliche? Claro, es esa Es habitué de arena Este chico es habitué de acá Pero no está solo No está solo Vino con ella Sí Con ella Los dos son protagonistas Claro Go, go, go Vive a tu manera Son los villanos los dos Es verdad Son los villanos ¿Quiénes son? ¿Cómo se portarán acá, no? Vamos a presentarles Dale, por favor Con ustedes Santiago Cés y Renata de Go Hola Hola, Santi Hola, Re Bienvenidos Hola ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Hola Bienvenidos Che, ¿vieron la energía que hay? El túnel es tremendo Sí, terrible A vos no te conocía No habías venido nunca Qué altos que son todos, ¿no? Me parecen como Ellos dos Ellos dos Nosotros no Tranquilo, metro 90 ¿Cómo anda, chicos? Bien, muy bien Bien, qué lindo tenerlos A los villanos Me encanta que estén los villanos acá Los malos La otra le hicimos poner cara de malo ¿Qué? El mínimo va a ser maldad esta No Vos sabés que los malos tienen muy buena voz Ya los conocemos Pero estábamos recién escuchando la prueba de sonido Y dieron mucho que hablar atrás de cámara Epa, mirá cómo la rompen estos pibes ¿Les cuesta ser de malos? No, es divertido a mí ¿A vos te divierte? ¿De chiquita jugabas a hacer la mala de las novelas en tu casa? Sí, yo soy la hermana más chica de dos hermanos Y me aprovechaba mucho de eso Me muero ¿Vos sabías ser la mala de los hermanos? Sí, obvio Era fija que me ponía a llorar Por ejemplo, si mi hermano no quería ir a prestarme la computadora Ah, ok Y decía que nada, que me había pegado Ay, no Se hacía una mentoria secuencia ¿Y tu papá se daba en cuenta? Sí, obvio, porque era muy mentirosa Me sigo siendo ¿Seguís mintiendo mal? Sí No ¿En qué? Por ejemplo, no sé No tengo ganas de decir algo Y no es que te voy a decir Che, no tengo ganas de ir Te voy a meter en una excusa siempre Para Renata Ay, no Quiero saber y la gente del otro lado también Y Santi, vos también andás pensándola ¿Qué? ¿Cuál fue la mentira más piadosa Y la peor que metiste que se pueda contar en tu vida? La peor metida de pata de la historia ¿Te acordás? Pensala Pensala Ya la tiene, ya la tiene Pensala Mientras nos sacamos una foto Dale Está allá Agarra por favor Arroba un canal nuevo oficial Tenemos por acá Para hacer la foto Juanito Encargate que esto es lo tuyo No les queremos meter presión Pero la foto del purre Con Pili Llegó a más de 8000 likes ¿A cuánto llega la de Santi y Rena? 10.000 mínimo Vamos Aguante Arroba una cara graciosa Vamos Si no es como siempre lo mismo Ahí está 3, 2, 1 Ahí está Excelente Listo Ahí subimos Arroba canal nuevo oficial Vos también podés mandarte con tu mensaje Con preguntas para los chicos Que se las hacemos en vivo Hicimos un sticker de preguntas en las historias Así que en minutos vamos a estar leyendo cada una de esas preguntas Hay miles de preguntas para los chicos Yo quiero saber algo que ¿Es verdad que te teñiste el pelo para ser el personaje? Sí, es verdad ¿Qué color tenías antes? Yo era rubia Ponele un poco más clarito que el tuyo Un poco más claro ¿Como Alana? Claro, claro Y me lo tenía en negro sabache Santi también morocho Ahora se tiene rojo Bueno, quiero hablar de la mentira de esa piadosa que quedó por ahí ¿Cuál fue la peor que metiste? Yo, mi hermano no le gusta nada, nada poner el roquefort, ¿no? Y yo soy muy fan Y puse la Oreo Le saqué la parte Y le puse roquefort Pero el que es un table aparte Eso es para hacer una maldad ¿Vos sos mala en serio? Buena piba Pero bueno, porque... Yo te banco ¿Y cómo fue la reacción? Me muero No ¿Lo grabaste? No se puede contar la reacción ¿Lo grabaste? No Eso era un video viral Sí Lo tendrías grabado Pará, fue pelea tipo meses sin hablarse No, no, yo soy así que me puedo pelear con vos Pero a los cinco minutos te perdoné Ok, no sos recorosa No, no, perdón Pero te tenía que perdonar él, ¿no? Bueno, pero... Mira la foto de Santi Sávez que están pasando en pantalla ¡Chico! Es muy temprano Ah, bueno Pero estás entrenando, Santi ¿Qué onda? No, ahora no Antes sí, por eso subí esa beba vieja Ah La tenés guardada, en el archivo Siempre entrené de que estaba en el colegio Y llegó un momento que después de cinco años me aburrí Y llega un momento que te aburrís Estabas haciendo boxeo cuando te hice la nota No, hice una vez con el purre Y no fuiste nada ¡Fuiste ese día nada más! Y me dijo, estoy empezando a hacer boxeo una vez Volví recontento, tipo, voy a ir todos los días, nunca más fui Aparte que el entrenamiento de boxeo es heavy Sí, no, pero te vas como recontento y le digo al purre Te sentías rock Te voy a meter a fondo Ya empezás a ver en YouTube, tipo, peleas, todo Nunca más fui Sos el que se compra los guantes, el equipo Y después no lo que yo Tengo los guantes, lo hice tres veces No, viste, me imagino Tenés la consigna Que compra el año del gimnasio, viste Claro Te muevo, caray Te muevo, te muevo Te muevo, te muevo Amigos, estamos subiendo la foto Arroba Canal Nuevo Oficial Chicos, ¿tienen el teléfono a mano como para subir la historia, repostearlo? Yo sí Ahí está Ahí Santi lo va a hacer Fíjate El teléfono de Rena, ¿querés ser la buscada? Sí, te lo vamos a buscar si no, eh Mirá, ¿sabés qué en esta foto? Vos la encontrás en Arroba Canal Nuevo Oficial Sí Automáticamente vas, le das me gusta, le das like Y podés dejar tu mensaje, tu comentario Vamos a leer todos esos comentarios acá en la pantalla del 9 Y además está bueno porque sale tu usuario en la tele Y eso hace que sumes seguidores Claro, acá te subimos los seguidores en la tarde Dale like a ella si le apareció Contanos mientras Santi tu mentira Ah, no Mi mentira Tengo una mano A ver Tengo una mano, vení Dale Mientras contanos la mentira Mi mentira fue una que no sé si la sabe mi mamá Te la cuento ahora No No En el colegio En el colegio en un momento Mi mamá siempre fue muy tranquila No, nunca me pidió No te faltas solamente Sacate un 6 Aprobar Bien Bien Llegó un momento que empezaba a hacer las cosas medio mal Y me dijo, no sé si era, no andas más en skate O no vas más al gimnasio, una cosa así Y dije, no, para Y tenía como 5 materias abajo y le dije que no tenía ninguna No Agarré el boletín, lo puse en el paint Cambié todas las notas No ¡Qué trucho! Lo imprimí con papel copado, tipo cartón, ratificado Y en el momento que me lo tuvo que firmar Le di como el trucho para firmar Se lo mostré así todo nervioso Y decía, mi mamá es viva, no es que lo agarra así, no mira Lo miró, me miraba, firmó Y dije, menos mal Y después en el colegio tuve que falsificar la firma ¡Qué estrés! ¡Qué estrés! Para el chico, no lo han de sus caras No, no, no Habrá sido un artista total Porque para esa época utilizar el paint y falsificar Tiene que ser un maestro Y había que rebuscárselas o me quedaba sin fútbol y sin las cosas Actor de chico Perdón, estoy subiendo, le estoy usando el teléfono a Santi Le voy a poner dale like ahí en la historia ¿Te parece bien? ¿Te parece bien? Esa línea no estaba en la pantalla Ah, mentira No, no Chicos, hay mensajes de la gente en pantalla Sofía Paesok Dice, esperando a Santi Sabes en dale like Me mandarías un saludo Te veo el 7 Dice Sofí Santi, mandale un beso a Sofí Que el 7 te ve Escuchá, te pido Acá estoy viendo los últimos emojis que estoy usando Son raros los emojis que usa Santi Hay más mensajes de la gente Dale like, estoy ansiosa esperando para ver a Rena y Santi Dice, protecta a Axel Dale like, dice Santi y Rena los amo Sofía Paesok, mandale un beso a Sofí Un beso para Sofí Che, fíjate No sé a qué cámara Diré Mirá, tenemos Un bebé ¿Por qué mando un bebé? Porque me había afeitado Me había afeitado Ah, te queda la baby fade Después tenemos como una cámara Un reloj en el tiempo La carita que te estaba viendo Porque había subido una cosa a un reloj Y busqué el emoji del reloj Ahí está ¿Y la abuela? La abuela Porque íbamos a hacer un programa con una amiga Y me dijo, no, estoy cansada Y le mandé la abuela Eso es una abuela Che, es muy bueno Chicos, si quieren saber cómo usar emojis Me llaman Ahí está Mándense Arroba Canal Nuevo Oficial Una bocha de mensajes Como decía Tefil Le tienen que ganar a la foto de Piri y Piri Que son sus rivales en la serie Rivales, pero que en realidad en la vida real son muy amigos Pero muy amigos ¿O no? Ya se hablan, se llaman todo el tiempo 400 likes en 5 minutos Agárrense Piri y Piri, perdón Y Rena, ¿vos usás muchos emojis? No No ¿Cuál es el que más usás? El del corazón rojo Ay, qué tierta Rena, es más del mensajito de texto o del audio No, del mensaje Audio, rara vez lo escucho entero Ah, mirá Lo dejas a mitad No te voy a dar tanto tiempo en mi vida No, no, no Pero me pasa que como que pierdo la concentración O sea, a la mitad del audio yo digo, no entendí lo que me estás diciendo Llámame Parece que se ríe Llámame ¿Por qué te reís? ¿Te dejas grabar al visto cuando le mandas un audio? ¿A ella? Vos porque te reíste, no sé No, no sé por qué me reí Ah, ok Es que yo tengo una teoría A ver ustedes qué piensan Que para mí el que te manda un audio de un minuto Los primeros 15 segundos es lo importante Después de los 15 segundos Es de igual de total Repiten lo mismo que yo dije Por eso, por eso No, no sé, depende Juan y vos, dale, ponente las pilas con los audios Y el que de repente te está contando algo y dice Ah, recién me crucé con el verdulero ¿Qué haces con Oscar? Sí, sí, sí Seguí charlando con el verdulero y pará de grabar ¿Qué hizo yo y yo? ¿Quién quiere que muestre un mensaje tuyo? No Claro, no Chicos, hay más mensajes a la gente No, Juan, estoy llegando a canal nuevo Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Dios mío ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es la gente? Pilar dice Los veo en el Meet and Greet de Luna Se viene Luna, chicos Sí ¿Cuándo va a ser? El 21 de septiembre Ok, perfecto ¿Cómo se preparan para eso? Y muchas sentadillas No, mentira A la zona Mirá, la cole dice Los espero en Italia con la gira Los amo Guau Irán a Italia Cobriamos mucha pizza Sí Qué rico Yo más jamón cru No, no, no No, pasta Pasta La pasta no falla Pili, dame bola Dice, dale like No aguanto más al 21 Los amo y los extraño Buen ¿Con qué se va a encontrar la gente, chicos? En la fecha Con un show espectacular Sí Mucha energía Mucho baile Mucho canto Las canciones que les gustan Y nada, va a ser único Porque es un solo show en el Luna Bueno, en el Opera hicimos 13 Pero en el Luna es uno solo Así que vamos a estar a TR ¿Qué dice Alú? Mirá, dice Hola chicos, soy Cele Y estoy con mi hermana Ámbar Tiene 5 años Sus personajes favoritos son Lupe y Juanma Y los ama Pueden mandarnos un saludo Besos Mándale un beso Un saludo muy grande Ahí hay otro que dice Alú Están preparados para la gira Recién les preguntaba eso Critices Simón, FT, Casanova Recién lo contaron Que están así Ahí está Digo, chicos Es impresionante la cantidad de mensajes Que vienen los chicos Es increíble Santi, para vos Estar arriba de un escenario Más común ¿No? Digo, ya Tenés experiencia Sí, tenía mucha experiencia Más en bares En ese tipo de Más tranca Sí Pero después de 13 óperas Es como que ya el final Era como salir al living Al living, claro O sea, la energía siempre estaba Pero por ahí el primer día Era como Uy, se viene mi canción Y estaba como pensando En no confundirme de algo O repasando en mi cabeza La letra Como diciendo Claro Uno un poco confundirme de algo Y ya el último día Era como Claro ¿Rena vos? No Yo, pero de la parte actoral Claro, de la parte actoral Sí Estaba más segura ¿Y cómo fue esa experiencia? Nada, increíble Y aparte también Estar con todos mis compañeros Es mucho más divertido A vos se gusta trabajar en equipo ¿No? Porque recién nos escuchaba Probar sonido Les dije Lo bien que cantan juntos Las voces que tienen Que bien los que eligieron El casting Y vos me decías Que todavía no te sentías vista Sí, todavía no No, me gusta estar más acompañada ¿Sabés qué? Está haciendo A mí me gusta como Ver lo que está sucediendo Mientras se da en el estudio Sí Y la veo a ella ¿Y qué viste? ¿Cómo lo mira Santi? Escuchá, claro Pará Está colorada, pobre Mirá, mirá la cara De... Pobre Te entregó, te entregó ¿Cómo te llamás? Antonella ¿De dónde sos, Antó? De Lomas de Mirador ¡Hola, Lomas de Mirador! ¡Hola a todos! Escucháme Escuchá ¿Qué te pasa cuando lo ves a Santi? ¿Vos viste la serie? Ok ¿A cuánto chequeás el Instagram de Santi? Todo el tiempo Ah Bueno, ¿sabés qué? Ahora lo tenés al lado Fíjate ¡Guau! Te des un beso ¡Hola, hola, hola, hola! Sáquense una foto Sí, yo le saco Sácale con el... A la tablet Ahí está Escuchame Pero a Reina también Reina, vos... No me molesta varias veces Me sacan de la foto A mí me pasa con Chris Vanavía Que algunas se quieren sacar con él Y conmigo no Eso, muy bien No, escuchá Ahí está, mirá Le estamos subiendo Estás más contenta ahora ¿Hace cuánto lo seguís a Santi? Hace un montón ¿Qué es lo que más te gusta de Santi? La forma que canta Ahí está Bueno, lo vamos a escuchar en minutos Sí, lo vamos a hacer cantar Pero por supuesto Con las voces que tienen ¿Vos también sabés las canciones de Gou? Sí ¿Las sabés todas? Sí ¿Cuál es tu preferida? La que canta Lupe con Mía en el escenario cuando... Sí Bien ¿Cómo es? ¿Cómo dice la canción? No, no la voy a cantar ¿Por qué? ¡Las pedís un montón! Me dejó con las ganas de escucharla Bueno, bailás muy bien Gracias Porque yo la quería escuchar cantando Pero baila bien Ella baila, claro Perfecto En un rato nada más Los vamos a escuchar a los chicos Acá en vivo ¿Qué te pasa cuando ves esto? ¿Viste? La devoción Las chicas que dicen Que valoran mucho tu trabajo Que dicen Lo bien que canta Santi Es lo que más me gusta Bueno La verdad que Es muy lindo Porque cantar es lo que más amo hacer Entonces es como que les guste Justo lo que a mí me gusta hacer Es algo muy lindo Obvio, obvio Y que va más allá de la facha ¿Viste? Porque la facha la llevas Pero para esto trabajaste Para ser cantante Para lucirte Y que valoren ese trabajo ¿O no? Ahí está Hay más mensajes Pilar, ¿qué dice Tefó? Dice Los veo por segunda vez en el Meet & Greet Dice Live Pilar 22 Pero es remaneja esta fan Por segunda vez en el Meet & Greet Los espero en Uruguay Dice Lali Gracias Alu Aguante Más mensajes En Uruguay ¿Qué dice? Dale like Rena, te amo Mandame un saludo ¿Qué significa para vos Tus fans? Mira la pregunta Soy bastante activa Como que les respondo bastante Porque me gusta Y no las amo Como que cuando estoy triste Vean sus mensajes Te levanta Te levanta Te levanta Es lindo Que te escriban Fáil, mandamos un beso muy grande Ahí está, muy bien Rena Toscano y Santi Isáez Están acá en el 9 de la tarde Dale like Vamos a escucharlos cantar Sí, vamos a escucharlos cantar Les quiero mostrar Miren la cantidad de preguntas Que dejaron ustedes Un montón Miren todas las preguntas Miren todas las preguntas que hay En un ratito Las vamos a contestar Las van a contestar Todos los Perfecto Mirá, hay algunas Que están apareciendo en pantalla Bien Se va armando entonces el fogón Chicos Vénganse Vamos a sentarnos todos Como en ese fogón Del campamento Del secundario ¿Viste? Que se armaba lindo Noche frío Bajame un poquito de las luces Vamos a crear el clima Además hasta te digo que Puede llegar a aparecer Un fueguito por atrás Uy, me encantó Mirá Mirá Se armó el fogón Ahora sí Se armó el fogón De dale like Chicos, ¿qué vamos a escuchar? Bueno, vamos a arrancar Con hoy se encuentran las tres Pero una versión nueva Que nunca cantamos juntos Ahí está, mirá Acercamos la guitarra Primicia En exclusiva Para darle like Canta Rena Y canta Santi En la tarde del 9 Aprendí a pintar Tus ojos al cantar Pero al sonreír Solo quiero que tú estés conmigo Vamos a volar Te quiero contar Una historia en mí Terminemos siendo más que amigos Ya no puedo más No sé si está mal Sin embargo sé yo Pasaría la vida contigo Luego respirar Me vuelves a mirar Yo me acerco a ti Y el coraje muere en un suspiro Si tan solo yo pudiera dejar de pensar Ya ves No sé Hoy se encuentran a las tres Tu destino y mi canción Con la única esperanza De aclarar mi confusión Hoy se encuentran a las tres Mi coraje y tu temor Mi coraje y tu temor De escuchar con mis palabras Que me duele el corazón Hoy se encuentran a las tres Tu destino y mi canción Con la única esperanza Cansan de aclarar mi confusión Hoy se encuentran a las tres Mi coraje y tu temor De escuchar con mis palabras Que me duele el corazón ¡Ay, qué lindo! ¡Fuertes aplausos! ¡Qué lindas voces que tienen juntos aparte! ¡Qué bien se fusionan, chicos! Lo bien que quedan... ¿Podemos escuchar una más? ¡Dale! ¡Me gusta! Escuchá, ¿sabés qué? Estoy pensando, ¿no? Están con Go, viviendo todo este furor ¿Qué pasa después? ¿Hay carreras solistas que se arman? ¿Van a disparar canciones suyas? ¿Por dónde va la cosa? La mía va más por el lado actoral Capaz, más adelante quizás sí Pero voy más por el lado actoral Acá... Ya estoy cocinando unas canciones Así que, nada, dentro de poco Ya van a poder escuchar la primera ¿Por dónde va? ¿Por qué género? Pop, rock, chill Bien, lo piensan Bien, lo piensan estas cosas No es que, viste, como los jugadores de fútbol Le preguntan, ¿dónde te vas a jugar? Y dicen, no, no, por ahora estoy en mi equipo Y me ocupo de mi equipo No, ustedes ya piensan en... Y la verdad es que al ver como ejemplos De otros artistas Cómo fue su carrera, todo Yo ya voy pensando también Qué quiero hacer para mi vida Y hoy estoy en Go, a fondo, re contento Pero sé que no es para siempre Que el día de mañana Mi pasión más grande es cantar Así que quiero poder seguir trabajando esto Hasta que sea muy grande Y hacer canciones Muy importante no perder el foco Pensar en actuación, música Quiero, antes de que canten Acá hay una pregunta de una fan Que dice Feli Marone Les pregunta ¿Cómo se sienten con todo el éxito que lograron? Los amo Nos vemos al 21 en el Meet Wow Yo creo que hay veces que todavía no caigo Como que... No sé, me encanta todo lo que pasa Pero no tomo conciencia De que cada mensaje O de un abrazo Para algunas personas es un montón Y quizá eso Todavía no tomo conciencia Santi Sí, lo mismo Es como que por ahí me levanto Me lavo los dientes Digo, bueno, ahora me voy a ir al programa Y... Menos mal que se lavó los dientes El chico antes de venir al programa Chicos, ahora hago las caries Gracias, gracias Pero... Y tal, como que por ahí Me estaba maquillando y digo Qué loco Hoy me toca estar en la tele cantando Qué loco Y haciendo lo que te gusta Claro Y por ahí el chico veía en YouTube Gente que hacía eso Y decía Qué bueno eso Y hoy en día poder estar acá Es muy lindo Sí, tienen mensajes Digo, de chiquitos generalmente Que se suele dar Viste Esto de que te contestan En base a lo que pasó en la serie Sí Viste Me contaba alguien que también Tenía un papel de villano Le decían No, ¿Cómo vas a hacer eso? Sos un maldito Tienen ese tipo de mensajes Sí, sí Pero no por ese lado Como que a mi mala La quieren bastante La quieren Es más, hay un montón de fotos Que arman collage Y dicen Ay, como que a todas las malas Hay algo que no pueden decir Como algo así Claro No me mandan como mensajes malos Por suerte Bien, bien Es una buena villana Re A Ailén Vasquez 5 Les pregunta ¿Con quién pasan más tiempo del elenco? Qué difícil Tienen un compinche más compinche Eso pasa Yo creo que con Pili Yo O sea, soy muy amigo de todos Y a todos los amo por igual Porque son todas personas increíbles Pero últimamente Con los que más me junto Es con Con el Purra y con Manu Ramos Y con Manu Con ellos es como que viven cerca ¿Viste? Claro Con Dani también me junto mucho ¿Hay grupo de Whatsapp? ¿De ustedes tres? No, no ¿No? Está el grupal Claro Y no es que nos juntamos los tres Todo el tiempo nos juntamos todos Pero por ahí Soy de levantarme y decir La Manu Che, encandazo Al Purra que vi cerca también ¿Quién es la foto del grupo? ¿Qué es la foto del grupo? Claro, ¿qué es? ¿O es alguien? ¿Viste que siempre se pone Una foto escrachosa? Sí, sí La cara así Claro Nosotros en el de dale like Tenemos la de Juan Y Sí, sí Yo no me acuerdo Por ahí es una foto Que fuimos a jugar al fútbol Y estamos todos No me acuerdo Bien Los hombres, viste No prestan mucha atención No, no se acuerda Yo me recordaría Vos también, seguro Acá dice Fans por Go ¿Qué fue lo más vergonzoso Que hicieron en sus vidas? Un papelón Les quieren saber A la gente le gustan las anécdotas Una metida de pata Que decís no Bueno, me ha pasado A ver Por ejemplo decir Ay, ¿de cuánto estás? ¡No! ¡No! Te tipo Mentira Mentira que tiraste esa ¿Y qué te dijeron? Nah, te tiran tipo No, no No estoy embarazada Con carajo No, te querés matar No Y decís ¿Para qué le dije? ¿Por qué no lo dije nada? Y que sea feliz Si te ha embarazado Y chavo Sabés que esa pregunta No se hace más Nunca más Nunca más Acá más No ¿Vos peli alguna? No Yo creo que no tengo Como que no me acuerdo ¿Alguna caída Adelante de un chico Que te gusta? ¿Alguna vez te pasó Algo de eso? No No Que recuerde y no Por cierto Ahora me la musfiaste Bueno, los queremos Seguir escuchando ¿Qué otro tema pueden cantar? ¿Qué preferís? ¿See you o ya no más? Sí ¿See you? ¿Ya no más? ¿La dejamos por el final? Ahí va Ahí está ¿Va a haber una más? Ahí otra más Hay música en vivo Estamos juntos En la tarde del 9 Ella es Renata Y él es Santi Y cantan en Dale Like Esta va a cantar, rena Yo la voy a acompañar Ahí va Dale Ser, crecer, andar, pintar, cantar, decir, gritar y amar Es la vida en la que digo lo que estoy pensando Estado se ve siempre conectado He creado una imagen, se ve lo que hago Zapatero a su zapato Me equivoco y sigo andando Una vez, dos o tres, tal vez Me fije en ti, después, tal vez Puedo ver los sueños sin color Y cura así cualquier dolor Estoy online I can find it in my mind Es el punto de partida, la entrada y la salida Tu mentira, mi verdad See you, me too See you so much Dime muy bien ¿A dónde vas? Ah, yeah ¿A dónde vas? Me junté una vez con ella en el estudio Que me invitó a conocer a la gente con la que trabaja Muy buena onda ¿Pero te invitó a hacer algo con ella? No, no, nos conocimos Como que me invitó a presentarme a la gente con la que trabajaba Que yo conocía un par justo Entonces fui a charlar Porque altos contactos también Hay más mensajes en Zócalo Increíble, lo vi tres veces y no pienso parar Hashtag dale like Mándense ustedes también Chicos, le mandan saluditos a mis hermanitos Tiziano y Sofía Que los amo un montón Gracias, dale like Tiziano y Sofía Un beso enorme Esperamos conocerlos algún día Sí, acá Ahí dice Bueno, ¿tienen alguna cava la pregunta, Pilar? Sí, yo soy muy mañosa A ver, contanos Ay, pero si se la fue Bueno, me van a tirar buenas energías Obvio Tengo un collar de rosas que lo bendijo el papa No, te lo juro Eso ya tiene buena energía Nada, me lo trajo creo que una tía Se lo habían traído, no sé si es mi hermano o mi mamá Pero claro, metérmelo quedé yo Ok Y una vez encontré un rosario en la calle Y también lo tengo ahí Y además de eso Es una piedrita de sal Que no sé qué trae Y siempre que salgo a hacer algo Me... Son como si tus amuletos Que te acompañan en tus momentos importantes Sí, y antes de hacer cualquier cosa Rezo tres veces Porque aparte Tengo un problema con los números impares O sea Eso te iba a decir Si tenés un toque Si tenés un toque Viste que alguno se entra con el pie derecho Viste No, no Me pongo primero la media derecha Pero no es feo igual, eh Porque por ejemplo voy en el auto Y tengo que poner el volumen en un número impar En un número impar ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Sos católica? Perdón, no Yo no Yo cero con eso Soy ateo también No creo Y mi única cábala es Yo confío en el destino Creo que todo pasa por algo Así que dejo que fluya Entonces sí crees en algo Crees en el destino Claro Pero sí Es tu propia religión Cada uno cree en la suya Está perfecto Hay un montón de preguntas Vicky dice Perdón, los amo Me mandan saludos Ahí está Besos para Vicky Un beso muy grande, Vicky Claro, porque tenemos preguntas allá, acá Pero bueno, los queremos seguir escuchando cantar Bien ¿Vamos con la última? Vamos con Yano Más Señores y señores Cantan en vivo Qué lindo Disfruten en casa Suban el volumen de la tele A un número impar Por favor ¿En cuánto le dejamos el volumen de la tele? Trece Más Bajito No Deciento Deciento Diecinueve No, chicos Se quedan sonos Para mí tiene que terminar en nueve Veintinueve Que es impar Ay, aparte yo cumplo un veintinueve No, 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 veintinueve Entonces Ahí va Listo Ahí está Bien, entonces Volumen de televisor En veintinueve Disfrutalo Ellos cantan en vivo En la tarde nueve Ya no más Versión impar Aquí sentí, viví, gané, perdí De todos modos sigo andando Caminando Amor finge al decir que sí Pero algo a mí me está pasando Me está gritando el corazón No digas nada Déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar Vete Vete Porque te puedo lastimar Te digo Vete Yo sé mentir y sé engañar Insisto Vete No puedo cambiar Vete 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 Ya no más Ya no más Aquí estás tú Y yo pensando en ti No sé lo que está pasando Pero esto no es normal No sé quién es el que hoy habla por mí Pero no puedes evitarlo Y se siente tan real No digas nada Déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar Vete Porque te puedo lastimar Te digo Vete Yo sé mentir y sé engañar Insisto Vete No puedo cambiar Vete 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 Si no te atreves a soñar Ya no más Entonces Vete No te atreves a soñar No te atreves a soñar No te atreves a soñar Vete 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 Perdóname ¿Te puedo pedir el micrófono? Sí, por supuesto ¿Qué canción querías que canten ellos? Vete Vete Total El que tiene dos novias Ah ¿Tení dos novias? Tranquilo Tranquilo Vamos para el centro Yo me voy a la radio Le gusta parme Le gusta parme Chicos Nada Gracias por haber venido Venga para el frente Se despide Cris Que se ve la radio Nosotros vamos para el centro Para despedir a los chicos Que la rompieron toda Gracias Cris La foto Ya tiene más de 1300 likes Y que suba Y que daros la del purra Así que vayan a dar un like Atrás del sitio de canal Nuevo Oficial Vengan adelante los dancers Vení la auta ¿Dónde está? Acá está Estuvimos viendo un poco Estuvimos viendo Ustedes pueden imitar estos pasos Un poquito Podemos intentar Ya sabemos Podemos intentar Irnos Ya está en la posición Mirá Podemos intentar Irnos bailando Santi y Rena Que nos siguen A ver, ¿podemos irse bailar? Para que no se me caiga Sí, obvio Ellos se van bailando Alcanzáselo Ahí va Nosotros nos vamos bailando Te agradecemos Por estar a vos Del otro lado Gracias también A los dancers Que la rompieron toda A ver cómo Tirarnos un paso El auta Te seguimos Ay, mirá La electricidad Es medio como electricidad Ah, ok Ahí está, escuchá Pará Santi y Rena Los intentan imitar A los chicos Acá El sábado En la red light Del primer noche Los queremos ver saliendo Bailando a vos Todos chicos Dale, Santi y Rena Invítamelo Mirá cómo pasa la energía Dale Eso ¿Cómo bailamos toda la noche? Cualquiera de la bolicha No sale nunca Mirá Mirá Haz este Santi Vengan todos adelante No, güey, güey ¿Cómo se baila esto? Oui, oui, oui Ahí va Ahí va Eso Ay, le tiró la energía Mucha energía Hay mucha energía Que hay La rompió Mirá, mirá cómo bailar Se pasan como la energía Movimiento Los otros Ahí, pasale la energía A los chicos Pasale la energía A los chicos Ahí está Pásásela a los chicos Ahí está Ahí va Fuerte la broma Y abrazo a Santi Y sabes Y Renato Que pasaron por el piso Dale like Canal Nuevo Oficial Gracias a los chicos De la escuela de Dani Gracias por venir a bailar acá Gracias Juan y a Alana Y a vos Por estar del otro lado Nos vemos mañana A las 2 delatando Por Canal 9 Para hacer mucho más Dale like Gracias Aliás . Un saludo Bueno Intensas Porора Gutiérrez Pues Y Es San Un saludo